¡Suscríbete al canal! Esta vez, a diferencia de las semanas pasadas, el asalto del martes de la segunda mitad del día es diferente al asalto del domingo de la primera mitad del día. Recordemos que de semanas pasadas han estado intercalando entre que era el martes una cosa y el domingo era lo mismo pero invertido. Pero esta vez ha sido diferente porque el asalto del domingo es un asalto expert y este asalto de hoy, día martes de por la noche, porque bueno aquí es las 9 de la noche, día martes por la noche es asalto de dificultad maestra. Dificultad boss, así que vamos a ver asalto hiriente. Criaturas destructivas con daño gradual se interponen entre tú y esta recompensa de eventos de asalto. Usa inmunidad para evitar que te hagan daño gradual y purifica para eliminar efectos que duran. Dificultad maestro, nivel de criatura sugerido del 26 al 30. Aquí tenemos la incubadorita de sangradores y lo que voy a hacer es que traiga una estrategia super... ¿Cómo lo digo? No irónico, la palabra no es irónico. O sí, no recuerdo pero a ver. Es gracioso más que nada porque venimos a sangrar a los sangradores. Sangradores, nos vamos a enfrentar a un Spinosaurus Gen 2, el épico, 3990 de vida, 1110 de ataque, 122 de velocidad, 0% de blindaje, 5% de crítico, tiene golpe, es un ataque por 1, herida letal, es un ataque por 1, hace daño gradual de 0,33 durante 3 turnos. Y de la estación ropa de defensas que es un ataque por 2, atraviesa blindaje y también el otro de armadura, si no, atraviesa blindaje y escudos. Está al nivel 26, después al nivel 27 está el Darwinopterus, 3149 de vida, 1118 de ataque, 129 de velocidad, 0% de blindaje, 5% de crítico, golpificador, ataque por 1 que pues te aísla durante 2 turnos, picado que es un daño gradual del 0,20 durante 3 turnos y se intercambia automáticamente. Y tiene impacto rompe defensas que es un ataque 1,5, atraviesa escudo y blindaje. Después tenemos cambio en herida también que tiene como habilidad pasiva que es un daño gradual del 0,25 durante 2 turnos al momento de ser intercambiado. Y después tenemos el subotator que es el más difícil, bueno no más difícil pero el que más alto de nivel está. Está al nivel 28, 4961 de vida, 1176 de ataque, 106 de velocidad, 0% de blindaje, 20% de crítico, golpe de superioridad, es un ataque por 1, reduce la velocidad del oponente un 50% y se purifica de la distracción, solo de la distracción. Herida de tal, que bueno ya lo vimos en el Spinosaurus, es un ataque por 1 y es un daño gradual del 0,33 de los puntos máximos de vida durante 3 turnos. Y su impacto anulador, tiene, bueno es un ataque por 1,5 que elimina efectos positivos aparte de tener la distracción instantánea que es una prioridad y que reduce el daño del oponente un 50% durante, el 90% durante un turno. Vamos ya directamente a Capote porque me estoy enrollando, ya han pasado 3 minutos de pura explicación, voy a llevar al Spino Tazukus, al Escafotator, al Forusaura y a la Carbonemis porque tengo planeado la estrategia de sangrar a los sangradores. Vamos a empezar con el Spino Tazukus y vamos a hacer varias cosas así bonitas con los intercambios y ya van a ver, van a ver, hay que, lo tengo bien planeado, bueno más o menos, no puedo planearlo bien porque no puedo entrar a combate antes. Esto se lleva sobre la marcha, pero si sale bien como lo he pensado, puede ser interesante. A ver, vamos a sacar al Spino Tazukus de primer turno, a ver por favor, notificaciones Spino Tazukus y sale, efectivamente, el Spinosaurus Gen 2 como lo tenía previsto. Ok, somos más rápido, obviamente, así que vamos directamente a la herida letal a ese Spinosaurus, supongo que también nos lo meterá a nosotros. Herida letal, 933 de daño, si le ponemos el daño gradual, usa golpe, no usa el sangrado, esto me viene muy bien. Ok, porque ahora lo que nosotros vamos a hacer es esto, vamos a usar el picado, no, no voy a usar el impacto crítico, lo podría cambiar, o sea, lo podría usar pero no lo va a matar, creo. A ver, vamos a entrar con el Scafotator y se va a meter un triple sangrado, que va a ser brutal el daño que le voy a hacer. Golpe otra vez, ok, ¿la IA se está dejando o qué pasa aquí? Daño gradual, 3129, le hemos metido 3 veces sangrado. Y ahora, va a venir creo que el Scafotator o el... no, el Zucotator, vale. Este tampoco se puede purificar, nos puede meter un impacto de mil y pico. Eh, y yo no tengo blindaje, así que me puede matar. Eh, voy a meter el impacto distracción. Vamos a reducir ese ataque por si usa su impacto. A ver, oh, golpe superioridad, problemitas, problemitas, problemitas. 1179 y a ver. Si usa su impacto anulador. Voy a usar esto, me recupero, creo que lo suficiente como para aguantarle el ataque. Mira, regeneración. Vamos a recuperar nuestro Scafotator, que la verdad me gusta bastante. Es muy débil, la verdad, pero a mí me gusta bastante y me parece gracioso. Ostras, se murió. Problemas in the paradise. Vale. Lo que voy a hacer es que ha gastado su... Probablemente haga el... ¿Cómo se llama esto? Probablemente lo que haga es... Mmm... Eh, esto. ¿Cómo se llama esto? La distracción instantánea. Y si no usa el sangrado. Pero lo que yo voy a hacer es esto. Vamos a usar la herida letal. Vamos a sangrarlo, este también. Me va a meter... Golpe superioridad, no hay problema, no me va a matar. Eso es bueno, a menos que mi metaclítico no me mata. Ahora, se va a ir desangrando y lo que yo voy a hacer es intercambiar a la Carbonemis para tanquearle ese sangrado. 1657, se va a morir en el siguiente turno. Vamos a sacarle a la Carbonemis. Si es que no lo cambia, claro. Pero intercambia, nosotros también intercambiamos. Va a sacar el Darwinopterus. Nos va a querer meter sangrado, pero la Carbonemis, señores, es inmune. Ok, cambio una herida. Me mete su sangrado. Soy inmune, no hay problema. Y yo he salido también en su turno, así que no hay ningún movimiento. Ok, va a meterme, supongo, el impacto, que es lo más potente que me puede meter. Sí, impacto rompedefensas. Ahí me salió un gallo. Impacto rompedefensas. Me va a meter un buen golpe. Uy, 1527, no me mata. Ahora, si usa el picado, pues, se va a intercambiar, pero no me va a ter sangrado y lo único que puede hacer es el golpe fijador. No tiene forma de purificarse. Por lo que directamente estás muerto. Vulnerabilidad superior. Carbonemis aguantando, tanqueando a ese Darwinopterus. Vulnerable. Golpe fijador, ya lo he dicho, no puede hacerme mucho. Y ahora, con esto, no lo mato, pero con la devastación por tres, sí. Devastación por tres, Carbonemis, mata a ese Escafotator. Bueno, Escafotator no, Escafotator es el mío, el que se murió. Mata a ese Darwinopterus con 3000 de daño, que el menudo golpe. Voy a curar a la Carbonemis para tanquear sus golpes. Si usa el golpe superior, no hay problema. A excavar nos vamos a recuperar nuestra vida, nos vamos a purificar para tratar de tanquear al Escafotator. Que el Escafotator en sí es medio peligroso, porque al estar al nivel 28, pega muy fuerte. No, no pega muy fuerte, si no me refiero. Al estar al nivel 28, tiene bastante vida, pero su ataque no es mucho. Así que le tira un buen golpe ahorita, con la devastación incluso. Uy, lo aguantamos perfectamente. Ni siquiera tuvo que salir el Forusaura, que el Forusaura era para hacer cambio, aturdir. Y que pasara el tiempo. Derrotamos a los Sangradores, sangrándolos. Esto es demasiado bonito, eh. Sangradores han caído ante el poder de los sangrados. Irónico, ¿no? Sí, la palabra era irónico. Se me había olvidado la palabra, pero sí. Irónicamente, hemos derrotado a los Sangradores con Sangradores. Muchos mejores, la verdad. Porque, a ver, el Escafotator... Al Spinosaurus Gen 2 le hemos metido un Sangrado triple. Porque la herida letal le dura 3 turnos. Estaba sangrado. Después, el Picado le dura 2 turnos. Entró el cambio en herida y tenía 3 sangrados de 1. Explotó el Spinosaurus Gen 2. Así de simple. Aquí está nuestra incubadora de sangrados. A ver qué nos toca. Espero una recompensa buena, ¿no? Digo... El asalto ha traído bastante bonito. Con criaturas que no superan el nivel 20. Ante un asalto máster siempre viene bien. O bueno, mejor dicho... Usar criaturas que no superan el nivel 20. Contra criaturas de un asalto máster que no tienen normalmente 26, 27, 28. Incluso los asaltos máster de nivel 30. Que, por cierto, el viernes es asalto de ese con Octosaurus. Con 3 criaturas al nivel 30. Ese sí va a estar bastante interesante. Esta vez la estrategia me salió muy bien, eh. Aunque esperaba a que el Escafotator aguantara y metiera un sangrado extra. Para que entrara el Fruzaura y lo aturdiera y se sangrara. Pero bueno, no importa. El Escafotator igual lo hizo muy bien. Lo tengo al 20 porque me gusta bastante el Escafotator. Pese a que sea un poquito débil. Pero, vale, tengo cariño. Ok, Sukumimus 4883. A ver, dame algo más. 1400 de mi dimorfodón. Dimorfodón. Sukutator 603. Hubiera preferido Spinosaurus... Ah... Spinosaurus 39. ¡No! ¡Dame más! Quiero crear a Spino Constrictor. Dame más Spinosaurus. No me des 39. Y épicos... 262 de Aguropterus. Bueno, no está mal. Y el otro, el otro, el otro es... Espinotarraptor 122. Vale, interesante, interesante. Ah... Quedó bonito, eh. La verdad que... Quieran uno... La estrategia quedó bonito. Ah... Bueno, a ver. Ese suspiro de felicidad. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, compartan para más o menos. Si es así, voy a ir dejando el video por acá. Así que nada. Si están nuevos en el canal, podrían suscribirse si les ha gustado el video. La estrategia bonita. Con criaturas... De... De nivel bajo. Porque bueno, el Espino Tazukus a nivel 18. El Escafotator que bueno, estaba al nivel 20 pero no es muy bueno. La Carbonemis fue para soportear y... Y el Forusaura que ni salió, eh. El Forusaura pese a estar un... En Top Tyrant, no salió en el combate. Así que no podemos quejarnos. Voy a tener que repetir el outro porque es que... Desplayé mucho. Nada, pasamos este asalto. Así que... Vamos a ir dejando el video por acá. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, compartan para más videos así. Si son nuevos en el canal, suscríbanse para más videos como estos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Creo que he repetido el final muchas veces.